El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, tuvo un fin de semana lleno de actividades deportivas y altruistas, entre las que destaca el banderazo de salida que dio a la carrera ciclista conformada por atletas franceses, que partió de la Alameda de León de la capital oaxaqueña y pasará por alrededor de 28 municipios del estado. Los atletas estarán pedaleando alrededor de 6.000 kilómetros por un periodo de tres meses hasta llegar a su punto final, que es Panamá. Pues estoy muy contento porque este grupo de ciclistas franceses, mayores, adultos, que es la cuarta ocasión que vienen a Oaxaca y arrancan desde aquí, desde la Alameda de León, un recorrido en bicicleta hasta la ciudad de Panamá y son 6.000 kilómetros que hacen estos franceses. Lo importante es que arrancan en Oaxaca, que esto nos genera una difusión importante en el país hermano de Francia, que refleja también que si vienen a Oaxaca y están arrancando su carrera desde aquí, desde el centro histórico, quiere decir que las condiciones de seguridad se los permiten, que hay un buen ambiente en Oaxaca. Esto confirma pues que su presencia sirve como aval para atraer más turismo europeo. Otra de las actividades a las que asistió fue a la siembra de árboles en la calzada Porfirio Díaz, donde se dieron cita a los vecinos de la zona para unirse a la siembra de un árbol que organiza la comunidad Viva la Calzada, dirigida por Beatriz S. Sarte. Esta comunidad tiene como objetivo mejorar la realidad pública y crear áreas verdes en la calzada Porfirio Díaz. Los vecinos colindantes se encontraron agradecidos por el apoyo que les ha brindado el municipio de Oaxaca de Juárez para seguir fomentando las actividades altruistas en la ciudad. Es un esfuerzo muy importante el que están haciendo y venimos a saludarles y a sumarnos con ellos porque este tipo de organizaciones deben replicarse en toda la ciudad. De eso se trata, de eso se trata, que la autoridad camine de la mano con la ciudadanía y que los ciudadanos organizados puedan procurarse un mejor espacio para vivir. Con imágenes de Emanuel Gris, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.